¡Muy buenos días! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Ser Uno. Muy feliz viernes. Saludos a todo nuestro México querido, a todos estos países que nos hacen el favor de sintonizarnos semana con semana, a mi querido Diana del Brasil, a Ana Rivera en Portugal, bueno, a tantas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos todas las semanas. Muchísimas gracias. Hoy tenemos un programa maravilloso y bueno, mi compañera, mi querida compañera y amiga, Aura Medina de Bitt, pues ya saben, como siempre está aquí. Buenos días, mi querida Aura. ¿Cómo estás, Evi? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí, una mañana preciosísima después de lluvias y tormentas y todo, ¿no? ¿Qué tal? Ahorita el camino de San Miguel para acá, riquísimo, muy fresco, muy rico, como despejadito, entonces estamos listas para empezar esta maravillosa programación de hoy. Y repetimos invitada porque bueno, el programa pasado, si ustedes lo vieron, les habrá encantado la juguetita Rosa, cómo atraemos parejas a nuestra vida. Y bueno, para darles continuidad a este tema, hoy vamos a hablar de los principios de las relaciones con mi querida y entrenable amiga Rocio Villafaña, que es una extraordinaria terapeuta, de la cual les voy a leer un poco de su vasto currículum. Ella estuvo en la Gran Fraternidad Universal de la Línea Solar, estudió antropología gnóstica, psicoterapia gestal, psicología endocéntrica, perteneció al Centro de Investigación de Psicología Endocéntrica, es facilitadora de Rosional Repatering, cabalista, maestra en Reiki y terapea con flores de rojo. Gracias. Bienvenida mi querida Rocio. Gracias, hermosa. Gracias, la verdad es un placer estar aquí. Qué lindo que podamos hoy trabajar con este método y con una experta en elementos de los principios de la relación, Rocio. Bueno, tiene que ver con toda una escala musical, por decirlo así, de frecuencias, de procesos. Somos un instrumento sagrado de sonidos, de colores, de armonía, de inarmonía. Es parte del trabajo de lo que venimos a hacer. Y creo que hoy vamos a trabajar algo muy hermoso en las tres juntas, para poder hablar de los elementos, hablar de la interdependencia, hablar de lo que es la sintonización con el otro, de lo que es un principio de polaridad. A lo mejor nos alcanza a tocar un poquito de polaridad. Y bueno, pues estamos listas. Mira, yo les quería compartir, les escribí aquí algo. Dice, somos una red de relaciones interconectadas. Todos nos necesitamos a todos de una forma coherente. Lo que soy y como me comparto, crea o no coherencia en el rato. Wow, qué bonito. Fíjate, estuve yo observando en mis procesos, bueno, para poder comprender esto, pero no le tienes que echar un clavado dentro de ti y ver de dónde viene ese proceso de codependencia que tendría que ver con la dependencia, que dependemos de los papás. Dependemos que nos amen, que nos cuiden, que nos quieran. Esa parte infantil de dependencia. Y después, cómo venimos luchando, puede ser en el despertar hormonal, en el proceso de... cuando ya nos gustan los muchachos, ¿no? Que empezamos a luchar. Que la hormona, ¿no? Que se nos sube y nos baja la hormona, ¿no? ¿Qué es lo que nos empieza a pasar? Empezamos a buscar una independencia. Nos queremos independizar de los papás, nos empezamos a separar. Creo que son los vínculos y son momentos en que es más importante estar con los amigos y con la familia. También nosotros como mamás tenemos que comprender esa parte de la separación de hijos. Tan necesaria, ¿verdad? Sí. Es muy importante. Yo considero que es muy importante también para que el hijo se autodescubra, ¿no? Que se conozca. Y no sea un clon de papá o de mamá. Claro. Ya después veremos en polaridad cuál es la parte que da el papá y la mamá, pero regresando un poco al tema, ¿cómo hay a veces esa lucha de que cuando yo soy independiente, yo soy independiente, ¿qué sucede con mi cuerpo emocional? Siempre estoy fantaseando que cuando yo logre ser algo en el futuro, en esa independencia voy a ser feliz. Y aquí viene una palabra hermosa que tiene que ver con la interdependencia. Todos nos necesitamos a todos. Esos son los seres aislados, ¿no? Es que me viene a la cabeza esta imagen de Kajun cuando habla del inconsciente colectivo que dice todos somos islas, ¿no? Y es como si el agua del océano nos tocara. Estamos conectados a través del agua del océano, es la energía. Entonces no podemos, cuando llega alguien a mis grupos y me dice es que vengo porque ya no quiero necesitar. Y bueno, empecemos por ahí. Imposible. Todos nos necesitamos. Somos hilaros. Lo que no entendemos es que somos individuos. Cada quien es un todo, es una completud, pero compartimos un espacio en común llamado relación. Y en este espacio en común, en esta interconexión, obviamente necesitamos darnos los unos a los otros y también saber recibir. Muchas parejas, como vamos a ver al rato, no saben dar o no saben. Sí, sí, sí. Y fíjate que es muy hermoso el poder ver la interdependencia. Me acuerdo desde lo básico, a la parte de la naturaleza. Nosotros dependemos de los campesinos. Nosotros dependemos del sol, del agua, de la lluvia y de la tierra de entrada para poder alimentarlos, ¿no? A la hora que Chloe explica lo que es un árbol, ¿no? Un árbol no solamente está conectado, no solamente depende de sus raíces, sino esa tierra tiene que estar abonada con sus propias hojas, con los propios frutos, con todos los nutrientes, con el sol, con el aire, con la lluvia. Ahí te das cuenta que todos estamos conectados. Totalmente. Y que todos nos necesitamos, ¿no? Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque hay que hablar de quién es Chloe. Ah, sí. ¿Quieres hablar? Bueno, Rosy y yo nos vamos a hablar porque compartimos un método maravilloso llamado Rosy Nervo Pattening. La creadora de este método se llama Chloe Fates Worldwork, que ella es una investigadora muy seria, que lleva muchísimos años creando este método, que es una compilación de técnicas de terapia con física cuántica y yo le llamo que hizo como un champú rato. Se le construyó temas de física cuántica y corrientes de terapia, chakras hindús y meridianos chinos. Los meridianos son los canales de la acupuntura. Entonces es un método sumamente potente porque va subiendo el nivel vibratorio de la persona y va transformando su realidad. Pero dentro de todo este proceso maravilloso que Chloe ha realizado, hizo dos libros enfocados a lo que son las relaciones de pareja que son sumamente profundos porque ve la pareja desde una óptica mucho más amplia que como normalmente la podemos ver. Y es por eso que Rocío nos está hablando de estos principios de las relaciones que muchas veces no tomamos en cuenta y que definitivamente nos están impactando hoy en nuestra vida. Ahora sí. Es un ser coherente. Chloe es un ser coherente. Es una mujer que tiene una autodisciplina, evidentemente un autoconocimiento. Y fíjate que lo hermoso de su técnica, yo le pregunté a ella, es una mujer que como diría esto, es un champurrado coherente porque a ella le interesa mucho escuchar a la persona y ver qué necesita. Y de ahí va ella, va creando su TPR, su transformación de patrones de resonancia. Y hace toda una serie de cuestionarios donde ella se involucra con las personas para poder identificar realmente qué es lo que vamos necesitando. Por eso su método y su técnica es tan coherente. Yo desde aquí le mando un beso amoroso. Yo le debo la vida. No sé si te he platicado ese proceso. En realidad, gracias a este método yo estuve muy muy grave. Tuvo que ver 30 médicos, tenía algún tumor en mi total, estuvo muy muy mal. Y cuando yo llegué a Resonance con el facilitador, yo llegué a pedirle, ayúdame a bien morir. En realidad yo no llegué a júrame, salgo a menos, sino al revés. Y me apertura también a poder comprender que médicamente, ya había visto todos los médicos, ya había tomado cortisona. Y había hecho toda una serie de un protocolo de una medicina no holística, sino muy enfocada a una medicina donde no toca que lo que le está pasando al cuerpo tiene que ver con emoción, con pensamiento, con experiencias de vida del pasado y con todo un campo de resonancia. Que ahí podríamos ahorita ver qué es lo que sucede. Y además, es importante esto que estás diciendo, porque cuando hablamos de relaciones, no nada más hablamos de relación con el otro. Estamos hablando también de la relación con nosotros mismos, con tu cuerpo, con tus emociones, con tus pensamientos. Somos seres relacionales. Todo el tiempo nos estamos relacionando con algo o con alguien. Y lo que tú decías, Rocío, también mencionabas las necesidades. Una de las cosas que yo ir aprendiendo a través de diferentes modelos, el non-violent communication, que maneja mucho todo, comunicación no violenta, que es un trabajo que me encanta. Muy bonito. Y también el trabajo de Crish y de Learning Love Institute, que es un trabajo de codependencia, de relacionarnos de nuevo con esta parte de mi vida. Y cómo volverte tú misma, esa madre o padre de tu niño interior. Pero sobre todo buscando qué necesito ahorita. Como estar checando constantemente qué es lo que estoy necesitando, qué necesito. A lo mejor necesito sueño, descanso, compañía, como un abrazo, retirarme. Como estar muy conscientes de nuestras necesidades en cada momento del día. Y ese es un arte de estar presente. Porque lo que decíamos, ¿estamos en el futuro o estamos en el pasado? Y para que yo pueda identificar qué necesito, simplemente a veces no tengo sed y no me deuda. Y estoy de muy mal humor, ¿no? O tengo sueño. Y no distinguimos. Es como decía, mi madre siempre dice, hago el refrigerador porque según yo voy a comer algo y de repente me doy cuenta que lo que tengo es sed, ¿no? Sí. Me casé porque pensé que estaba enamorada y luego me di cuenta que tenía hambre. Por eso es un poquito exagerado. Pero así vamos. ¿Pero qué es esto de la codependencia en las relaciones, por cierto? Sí, por favor. Explícanos. Explícanos los detalles. Tenemos dos minutos. Y lo miran. Fíjate, ¿qué es el componente? Eso que me energiza, eso que me da fuerza, eso que me da alegría, eso que me da seguridad, eso que me empodera, eso que me hace sentir bienestar físico, emocional, mental. Eso es cuando en una relación, en una situación, ahí está por eso lo importante de estar presente. A veces una persona hace que yo entre en esa fase no aguerente. Si está deprimida, si está triste, si todo el tiempo está viendo qué feo porque hace calor, qué feo porque ya llovió, hace frío. O sea, cosas a veces tan aparentemente tan insignificantes. ¿Cómo vas generando en tu campo, en tu campo el estar bien o el estar mal? Evidentemente siempre que yo voy a la coherencia genera bienestar en todos estos sistemas. Estoy bien. Y yo creo, Fiat, porque también se me ocurre algo ahorita. Cuando yo estoy en ese bienestar y soy congruente con lo que yo necesito en relación al otro y soy capaz de decírselo, también estoy creando en una congruencia. Claro. Porque es como poner un límite o solicitar algo que es necesario que muchas veces no lo hacemos por miedos, por lo que sea. Claro. Entonces, permitimos cosas. Por no lastimar. Por no lastimar, por no que no se vaya. Y en el momento que tú dices, yo necesito esto, no te lo demando a ti, yo lo necesito. Gracias. ¿Puedes? ¿Podemos? Claro. ¿No? ¿Te retiras? Sí, órale. ¿No? Claro. Pero es cuando creas coherencia en la relación. Claro. Lo parece en eso. Hay unas maneras de establecer la relación, la coherente y la incoherente. La coherente es, como bien dice Rocío, estas relaciones que te llevan al bienestar y a la salud, a crecer como ser humano desde una manera amorosa. Pero las relaciones incoherentes y relaciones tóxicas son aquellas que, al contrario, todo el tiempo estás con el miedo. Oh, sí. Un miedo espantoso, una ansiedad, basadas en el miedo, en la culpa y en la obligación. Entonces, nada más esténse conscientes de eso. Vamos a nuestro primer corte. Díganme si no es un programa maravilloso. Bueno, estoy más que feliz con par de reinas aquí al lado. Un trío de reinas. Un trío de reinas. Un trío de reinas. Regresamos enseguida a su programa ser uno. Todos los seres necesitan a los demás de una manera coherente. Lo que eres y la forma en la que te comportas crea más coherencia para ti y para los demás o, por el contrario, crea menos coherencia. Palabras bellísimas de Chloe Faye Walsworth. ¿Cómo le hacemos, mi querida Rocío, para poder entrar en esta coherencia? Bueno, como lo habíamos hecho la vez pasada, evidentemente, primero te acercaban a tu descubrimiento y a un escucha interior. Al que hay que escuchar es adentro. Hay que ver qué me está pasando, qué necesito, ¿no? Estábamos viendo un poco lo de los elementos y que tú eres experta y me va a encantar escuchar. A ver, las platicadas un poquito. Sí. ¿Cómo nos movemos a través de la medicina? Primero, dígale qué son los elementos y cuáles son. A ver, díganos. Los elementos es esta conexión que tenemos con el universo. Y es el fuego, la madera, el agua, la tierra. ¿Me falta? El metal. El metal. Claro. ¿Cómo se relaciona esto en nuestra vida? Fíjate que ahorita que nos mencionaste, esos elementos son los que utilizamos en Qigong, de hecho. ¡Ay, qué lindo! Esa es mi madre, mi instructora de Qigong, mi hermana, yo estuve practicándolo muchísimos años, de hecho muchos años, y lo que hacemos al trabajar con estos elementos es ir integrándolos dentro de nosotros, ¿no? Ese es un modelo. El otro modelo que manejamos mucho es el de los chamanes del Tibet, que son los del Bono, que están en México también y quedan los primos. Cuando llegaron los budistas al Tibet, ya estaban los chamanes, los del Bono. Se dice inclusive que Hitler se dice, chisme esotérico, que estuvo ahí con ellos, ¿no? Chisme místico. Pero lo que se hace bellísimo, y esto lo trabaja yo con el ama, con Tenzi Rinpoche, que es un maestraso, en el campo ellos utilizan los elementos y los van integrando a través de sonidos. Te dicen, bueno, si tú eres una persona, por ejemplo, que tiene mucho fuego, tienes mucho entusiasmo, pero si tienes demasiado fuego, explotas todo el tiempo, ¿no? Sí. Si no tienes tierra, si no tienes suficiente tierra en tus elementos... Pues nutrir, ¿no? Esa capacidad de nutrir. No hay un arraigo, no hay espacio. Entonces, cada elemento te da algo o su ausencia te quita algo. Y todo este tipo de meditaciones, de prácticas turistas, chamánicas, de chikung, chinas, te van integrando con todos los elementos y van trayendo, cada uno de ellos trae características necesarias a tu vida para precisamente lograr una coherencia total. Oye, ¿y con esta técnica puedes definir como la nota personal? Este es más madera que metal, ¿no? Por supuesto. Bueno, puedes ser una persona que inicia rápidamente, que se enojo, y bueno, está, es como, como hace la presencia. Y está en la búsqueda, porque tienes lo astrológico, tienes lo que los hindúes hablan, lo de la medicina urbénica, ¿no? Que tú puedes ser más capa, más tierra, más pita, más fuego, más pata, más aire, que no tiene nada que ver con la astrología, que más con la cuestión corporal y también la cuestión china de los elementos internos, que es si el metal, que si la madera, que es el fuego. Claro. Bueno, ya ves. Pero además, como esto se cambia además con el tiempo, los elementos, o sea, al igual que nosotros vamos cambiando y vamos necesitando diferentes cosas y las relaciones muy particularmente se van manifestando. Rocío, háblanos, por ejemplo, del elemento fuego, de esta importancia del vínculo-separación en las relaciones. Ya, bueno, yo creo que el fuego, como lo decías ahorita, cuando tengo mucho fuego, son relaciones como muy ardientes, emocionales, tienen que ver con el corazón, con el protector del corazón, están ligados con los órganos, con los órganos. Por supuesto, sí. ¿No? Los elementos conectados con el cuerpo. ¿Cómo sería una relación coherente con el fuego? Una relación que toca, que va a favor de la alegría, que estamos en contacto con nuestros sentimientos, que podemos expresar, sentir y amar desde el gozo y desde la alegría. Yo lo veo así. ¿Tú cómo vas a hacer? Bueno, el fuego, de hecho, el fuego trae muchísimo entusiasmo. Una relación de amor y fuego. Sí. El fuego nos trae mucho entusiasmo, mucha caridez. En estos modelos, el fuego lo localizamos en el primer chakra. Fíjate qué curioso. Osho decía, el maestro Osho decía, que las relaciones más difíciles de romper son las que están conectadas en el primer chakra. Cuando hay tanto fuego o tanta pasión, es a donde más te apenas, ¿no? Por todo este gozo, precisamente, pero cuando hay un desequilibrio, te vuelves inclusive muy adicta. Son estas relaciones muy tóxicas, por ejemplo, como la de Frida Kahlo. Exacto. Sumamente pasionales. Intensas. Destruyen, de alguna manera, porque el fuego es demasiado intenso. No hay un equilibrio. No hay un equilibrio. Y también se manifiesta esto, por ejemplo, son aquellas personas, o que necesitan estar todo el tiempo fusionadas al otro, por ejemplo, a través de la promiscuidad. Sí, sí. ¿O qué es eso? Que no permiten el contacto. Nos vamos a los extremos. Sí. O es mucho tocar, mucho besar, mucho sentir, mucho besar, o es el mejor maravilloso. Ay, fuerte. Qué fuerte, ¿verdad? Pero, bueno. No digo nada. No digo nada. No digo nada. ¿Para ti cómo sería la relación tierra? Pues esas, esas son muy pasionales y me encantan. Son maravillosas, pero también son muy destacadas en la tierra. No, ese sería el fuego. Bueno, la tierra, ¿cómo sería la tierra? Son de pareja. Esas, esas relaciones muy nutritivas, muy de satisfacción de necesidades, de mucho arraigo, de mucha confianza. Pues es la madre, la tierra es la madre. Pero cuando la tierra no está equilibrada, se vuelven relaciones muy rutinarias, ¿sí? De esas que no caminan. Una tierra seca es arena, ¿no? Ah, sí, sí, no, no. Y la gente florece de mucha tierra, por el mismo hecho de que está muy pegada al suelo, se contamina fácilmente. Si no hay un movimiento, se vuelve estática la relación, se atora, se cuenta que es lodo, que es una tierra que no avanzas. No avanzas. ¿No? Entonces, también, por eso está muy importante. De bueno, pero ¿dónde? De bueno, hiciste súper bueno. ¿Solo rubis? ¿Solo rubis? No, eso es lo que no. Nadia. Es lo mismo, lo mismo. Muy fuerte. Muy linda, porque tienes un juego muy bella. ¿Estabilidad? Era muy estable. Era una relación estable. Era una relación estable. Súper estable, pero no era la tortuga. Ya se las que en el otro, en el tarón, en el oso. La tierra está representada por una de las representaciones de la tortuga. No, no, no. No, no, no. No, no. Es pasito, pasito. Lo siento tan fuego. Es que es pasito, pasito. No hay que hablar firme. Es pasito, pasito. ¿Cómo se te ocurre una relación sentimental? El duelo, la tristeza, los valores. ¿Cómo se te ocurre? Yo me la imagino muy, muy, este... Pues fría, porque fría, total, medio, ¿no? Como dura, como fría. A veces cortando, ¿no? Me viene a la idea, me viene a la cabeza, las espadas de perro. Ajá. ¿No? Esta parte de las espadas, que por un lado, puede ayudarte a ser muy asertivo y muy corto. O sea, quitar lo que no te sirve, pero otra vez, en el desequilibrio, lastima mucho. Claro. Porque son, son, son hirientes, son... Ajá, ajá, no, buen metal. Pero también el padre es el nutriente. Digo, el metal es el padre, que es el nutriente, ¿no? Y el que finalmente también te aporta valores. En el caso de la mujer, el padre normalmente es el que termina en realidad de autoestima. No tan claro, más curiosamente, ¿no? Entonces yo creo que tener un metal equilibrado en las relaciones también es bien importante. Y muchas parejas, ayer hablaba con un amigo, muchas parejas ya no hablan, ya no hacen un proyecto de vida en común, ya no hablan de valores compartidos. Qué importante los valores, ¿verdad? Sí. La visión de vida en la pareja. Claro, en el metal está el valor. Sí. Y también tiene que ver con tu conexión con el padre celestial. Aparte de tu padre físico, ¿es esa conexión? ¿Cuál es mi conexión y mi sistema de experiencias con mi padre celestial? ¿Cómo me muevo desde ahí? Por eso, por eso me viene la espada. Claro. Sí, el rey de espada, la reina de espada, ¿no? Recibiendo desde arriba un elemento masculino que es la espada, un falo masculino. Y como todas estas creencias, estas ideas, estos valores que pueden ser sumamente benéficos y ayudarte en el camino de, bueno, ¿quién es la pareja que yo necesito? Claro. O pueden hacerte plazos. Sí. Si no los tienes muy claros. Y además, cuando el metal no está en coherencia, son los obsesivos. Son las dos. Juiciosas. ¿No? Los además. Cordas. Sí, sí. Cordas. Sí, porque esa obsesidad va a suceder en la mente, ¿sí? Es ese padre clínico, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. Ah, qué bien. ¿Y la madera noció? A ver, bueno, me voy a poner el agua. Al agua, ¿no? Sí, me voy a poner el agua. ¿Cómo sería una relación de ahorita? Bueno, ya ves que en el agua pues está la vejiga, están los riñones, está el miedo. Sí. ¿Cómo sería una relación de pareja con miedo? Bueno, lo primero que se me ocurre es miedo a que me abandones, miedo a que me corres, miedo a que me dejes, miedo a no ser suficiente, miedo a no poder con este compromiso, miedo a la vulnerabilidad, de lo que es que me toque el corazón, el amor, para poderme encontrar y entregar al otro. Y es una relación de miedos. Entonces, continuamente estás viendo, yo lo veo así como con una lupa, a ver qué movimiento hace el otro, para que yo en mi cabeza pueda como acomodar si es peligroso o no es peligrosa esta relación. Y eso es lo que hay que decir, el agua, eso hace, la parte maravillosa del agua es que se acomoda. Es muy, muy, sí, muy malo, a donde sea, se va así, vas, lo pones y el agua se acomoda. Pero cuando hay, cuando el agua está tan desequilibrada, te desbordas, pero además no tienes una, no tienes un eje, no tienes una, una estructura interna. Te haces, es como, te vas, es un camallón, te transformas en la otra persona y todo el tiempo estás pendiente de lo que el otro quiere o desea o busca. Y dejas de ser tú. Y dejas de ser tú. Así o más corre. Así o más corre, claro. El agua es más corre. Porque estás entregando tu poder, tu poder, lo estás entregando. Digo, es bellísimo ser flexibles, ¿no? Sí, pero no camallones. Pero camallones. ¿Quién quiere que...? Yo me vuelvo verde porque tú eres negro, me vuelvo rojo contigo, me vuelvo así con el otro. Claro, sí, claro. Y el agua, fíjate, en el, por ejemplo, hablando de la tierra árida, cuando el agua entra a la tierra árida, la puede nutrir mucho, pero cuando es demasiada, la vuelve un lodo. ¿Qué es lo que vemos con los elementos y las relaciones? ¿Cómo se ayudan o se perjudican? ¿Qué es lo que vemos con los elementos y las relaciones y las relaciones y las relaciones y las relaciones y las relaciones? Y la tierra, por ejemplo, puede ser el contenedor perfecto del fuego. Lo puede contener. Un hollito en la tierra contiene el fuego. Un fuego es más o menos. Todo el trabajo que hacen los indígenas. Lo tiene que ser contenedor por la tierra porque no queme todo lo demás. No será mi encendio. Por último, la madera ¿Qué sería? Hígado Hígado y vesícula ¿Cómo lo ves tú? Serían relaciones a través de Yo lo veo Te adelantas Te precipitas Entras a la acción muy rápida Te enojas muy fácilmente Viene un resentimiento Siempre estás esperando O te vives esperando que el otro haga Lo que tú deseas Esperas Estás en ese tiempo esperando Siempre que el otro sea como tú quieres O que algún día las cosas sean Como diría él, ha sido más joven Una persona madera Siempre también como se presenta Que tiene como la bichita corta Apando a todo el mundo Responsabilizando a los otros por lo que él no Ay, ¿cómo decimos? Ah, ya llegó el hígado Llega el hígado Claro, claro, claro Son tan salidos Es que está rica Siempre está enojada Siempre le ve lo malo A lo mejor en los tiempos ¿No? Sí, sí, sí Y se precipita Y se adelanta Y es el primero que arranca Y es el, ¿no? Yo tengo un poquito de eso Pero también Es la que te lleva a la acción decisiva A decir, a luchar por lo que tú quieres finalmente Que también es bien importante Y en la relación sí hay que echarle ganitas Claro, hay que echarle ganas Y fíjate, si lo ves como madera Puede ser muy nutriente Para un fuego al aire De hecho lo sé No, porque para ser una linda hoguera Tiene que haber una buena madera Para que un poquito Venga suciente Un locote sabroso Entonces es una madera maravillosa Que la cualidad del elemento Lo puedes aportar Para tener una relación amorosa ¿Y qué importante es conocer todo esto? Como bien decía Rocío El autoconocimiento para mí es la base de todo Si no hay autoconocimiento No importa lo que haga No hay crecimiento No hay conciencia No hay una verdadera idea De hacia dónde vamos, ¿no? Así es Pues ya acabamos con nuestros elementos Nos vamos a tener que ir a nuestro segundo corte Que nos encantaría, bueno Detenernos en cada uno de estos elementos Pero es muy largo Es muy largo Pero bueno, vamos a volver enseguida Les quiero decir que ya tengo activado Por fin lo logré en mi canal de YouTube El y Martínez en uno Todos los videos están ahí No nada más con lucero del mediodía Sino que ya también pueden accesar A través de este medio ¡Personales! Si estás en resonancia Con sentirte sin poder y con miedo Tus relaciones y la manera en la que te proyectas En el mundo También serán vulnerables y temerosas El miedo Echa por la tierra La coherencia dentro de ti De tus relaciones O que estés en relaciones de baja energía Lo es Faith World Pues muy bien Regresamos ahora A este principio El principio de la sintonía y la resonancia en las relaciones ¿Por qué es importante? ¿Qué es esto de la sintonía y la resonancia? Por ejemplo ¿Por qué tenemos que hacer para sintonizar este camino? Pues ponernos en una frecuencia determinada Claro Tiene que haber un episodio en el sector Así es Eso sería como estar en una sintonía Y por ejemplo A mí me gusta hacer una analogía en las relaciones Si tú estás sintonizado en una determinada frecuencia de FM Y te enamoras de alguien De la misma frecuencia de FM Van a empatar Pero si tú te enamoras de alguien Que está en otra estación de radio Diferente a la tuya Por más que quieras No empatan Claro Ay no te encuentras No te encuentras No desencuentras del amor ¿Verdad? Eso es Claro Tienes una vibración en la otra Y es como más difícil Ese proceso de encuentro De sintonización Claro Y además es maravilloso Cómo funcionan las ondas Creo que ya se los expliqué Pero si no bueno Se los vuelvo a explicar Digamos que tú estás Todos somos energía Que estamos en forma de onda La energía en forma de onda Digamos que está vibrando así Y te encuentras con una energía Que está en tu misma frecuencia de onda Están vibrando al unísono ¿Qué pasa cuando se encuentran? Forman una onda más grande En amplitud Ajá ¿Qué pasa si tú vas en una frecuencia vibratoria Y te encuentras con otra frecuencia vibratoria? Se cancelan Claro Y son las relaciones tóxicas Porque lejos de hacer algo más grande y hermoso Hacen algo menos energética Y cueren Y se atoran yo creo Los dos ¿Verdad? Sientes ahí las pugnas y los pleitos Las luchas La batalla La batalla La lucha De controlarte De cambiarte De querer que seas como yo Necesito que seas Y todo Te no te puedo aceptar como eres Ay sí que fuerte eso Doloroso Que doloroso Porque finalmente Se va a entrar En el interior De esa batalla Totalmente Totalmente Sí Ay me encantó Toda esta explicación De la onda Sin la sorprendida Pero además Esto es una cuestión Científica Sí Claro Pueden buscar cualquier clase de física Y van a encontrar esto Pero no entendemos Cómo esto se asorce en nuestra vida Se nos afina Que somos seres vibratorios Y que somos energía Y que todo el tiempo Esta Esta Sintonía que yo tengo Que es mi nota particular Mi frecuencia particular Digamos Está En un medio ambiente Que no es casualidad Que se tope con personas Con situaciones Con problemas Porque finalmente Tú eres un ser Que estás atrayendo En base a tu campo vibratorio Y lo comentábamos En alguna ocasión aquí Cuando hablábamos De la serie de la infancia Cada herida Tiene una vibración ¿No? Dentro de ti En el campo energético Que tú hablabas Que yo llamo el doble Tienes ahí En el campo emocional Ahí tienes Así Impresa tal cual ¿No? La impronta de tu herida Tiene una frecuencia Entonces Si tú Deseas una persona Que se quede contigo Pero tu herida Abandona O está despierta Está mandando Una vibración al universo Donde está jalando Gente que se va a ir No hay otra Es que no puede ser De otra manera No por mucho Que tú me intentes Por acá arriba Así es Yo lo veo En la modalidad Para crear coretia Lo importante De los diapasones De Enseñales de diapasones De emitir un sonido No me explica Yo veo A mí me encanta El violino Una guitarra Entonces Si lo ves Desde la escala musical Nuestro cuerpo Es una escala musical Tu primer centro de energía Es do Segundo centro re Mi plexo mi Mi corazón Fa Sol La Si Entonces Tiene que ver Somos Como música A veces Estamos En armonía A veces Se nos rompe La cuerda O a veces Se desafina Y es parte También Que tiene que ver Y que eso va Marcando una correlación Física Emocional Mental De acuerdo Como estás Afinada En tu instrumento Interior Esta técnica Y este método Es maravilloso Hay como Veinte diapasones Diferentes Este es Este es uno Me permite Para él Hablar las frecuencias De sonido Este es el sonido Del ohm Es el sonido Del universo Este es mi gocita Para meter el sonido No sé Si se alcanza A escuchar En ¿Se escuchará? No sé No creo Pero Ahí sí A través de vibración A través de vibración Esta Existe Así como somos En una escala musical Existe diapason Do, re, mi, fa, sol Así Y bueno Eso ya se ve De una forma detenida Con todo el trabajo De chakras ¿No? Sí, sí Y también están Los diapasones planetarios Que también Somos El helograma Del universo Está afuera Está adentro ¿Sí? Yo En mi mapa astral Cuando nazco Y bueno Nos abren las lupas ¿No? Está todo interconectado ¿No? No creo que No, no, no Acuérdate Estamos interconectados Con la lupas Y bueno A veces En esta técnica En este método Está El de entrar en coherencia Que sería Venus Pues el de pasión del amor ¿No? El sobre la fuerza El brillo Y tiene también Y tiene una cognitación emocional Y a mí me gusta mucho usar Para hacer como un cambio De resonancia Un cambio De sintonizar Activar una frecuencia específica Y utilizar frecuencias de sonido Que son los diapasones En esta técnica Claro No, son maravillosos A mí me adora mucho esto Hay un tercer principio Que es el principio De la polaridad Que es este Masculino-femenino Tan importante En las relaciones Háblanos un poquito De esto Pues mira Por ejemplo Hablando de mi papá Mi papá Me va a modelar A través de Una forma de actuar Una forma del ser Cómo 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 lo veo yo a él Y cómo voy a ver yo A los hombres de mi vida ¿No? Como hablamos El papá es mi primer amor ¿No? Es mi primer amor Entonces Cómo lo veo Cómo me trata Cómo se mueve Él también va a activar Dentro de mí Cuál es mi polaridad masculina ¿No? Adentro de mí Cómo me llevo yo Con ese ser andrógeno Porque yo lo veo así Que son los seres andrógenos También tenemos Hormonas femeninas Y masculinas Y los hombres también Entonces En esa Observar internamente Cómo es mi masculino Cómo se mueve mi masculino Si yo soy En una En una terapia Que tiene que ver Un poco con tu resonancia Si eres hija de la madre O hija del padre Tienes diferentes cualidades Y diferentes formas De moverte en la vida Entonces Por ejemplo Si yo fui más hija del padre Tuve más relación con papá Hay una parte activada Masculina ¿No? Que yo me mueva Ante la vida No tiene nada que ver Con preferencias sexuales Tiene que ver con un Tiene que ver con un Cómo asumes una personalidad O masculina o femenina Y ahí empieza Y ahí empieza Que si yo tengo más fuerza masculina Me gusta Me gusta Me llaman la atención O atraigo Hombre femenina ¿No? Sí ¿Tú cómo ves eso? Pues sí Ahorita que lo están haciendo Hace muchos años Trabajamos en lo que se llamaba La mujer interior Y la mujer interior Y que es como el encuentro Del amante interno ¿No? Que se me hace muy hermoso Que es precisamente esto Visto desde los arquetipos de Jung ¿No? Yo como mujer Tengo una parte masculina Que es el ánimos Los hombres Tienen mi parte masculina Que es el ánimo Entonces mi ánimo Se ha limitado a mi padre Por primero Y por todos los hombres de mi vida ¿Qué hace? ¿No? Entonces el proceso es Ir limpiando esa parte Que ha estado contaminada Porque si el papá Era un hombre muy macho Mi hombre interior No era un hombre muy macho Entonces lo que voy a estar Es peleándome Con el hombre que está afuera De pareja mía macho Cuando en realidad La relación que está rota Es de la mía De mi hombre Lo que tengo que trabajar Es aquí No allá afuera Mi control Quiero cambiarlo ahí Quiero hacer No Ese hombre que está afuera Me está proyectando Al hombre interior Y me está enseñando Las partes lastimadas Las partes que hay que Trabajar conmigo Para poder integrar Esa parte femenina Yo siempre les digo ¿Cómo vamos a poder Tener una buena relación Como mujeres Con un hombre afuera Si mi parte femenina Y mi parte masculina Están tranquilizadas Claro Internamente Hay un rompimiento Y además no sé Si ustedes lo vean Pero entre más jóvenes Las parejas Veo cómo están más polarizadas A estas mujeres Muy agarridas Que me agarran el foco De la tubería Son mamás Cocinan La hacen de todo Pero en la parte masculina Están muy enojadas Bueno Sí Mujeres están muy enojadas Y van aplastando al hombre Así es Así es Con una crítica constante Con un reclamo constante Con muchas expectativas Un hombre aplastado Reacciona Con dos mecanismos La violencia O la indiferencia Así es Las dos son bien feas Bien dolorosas Sí 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 Hay que trabajar mucho Hay una cosa que Yo le llamo también Cuando nos posesiona el ánimo Nos posesiona el ánimo ¿No? En la mujer Está posesionada por el ánimo Por la parte masculina De manera inconsciente Es la mujer que está Con la espada de fuera Todo el día Y quiere fastidiar a todo Y por lo que pueda ¿No? Sí Se siente que son muy asertivas Pero en realidad Se vuelven muy agresivas ¿No? Muy masculinas Como dices tú No en la cuestión De preferencia sexual Nada que ver En tu actitud ante la vida ¿No? Y el hombre que está muy Digamos Este Posicionado por el ánimo Es el hijo de mamá ¿No? Por un lado Es un hombre dramático Panchero Le encanta el rollo O sea El chisme Se vuelve muy desagradable También Porque está siendo Inconscientemente Tomado por una parte Muy negativa De lo femenino ¿Y cómo podemos volver A nuestro poder? Bueno A nuestra polaridad Femenina masculina Bueno También Hablando del modelo La mamá Hace lo mismo ¿No? Así que Estamos hablando De esa parte Que se activa Dentro de mí La mamá también Por supuesto La mamá también Me va dando Todo un espejo Reflecto De la mujer La fajidad Y de cómo es Mi lado femenino Interno ¿No? Sí Pues mi primera misión O sea ¿Quién me la dio? Es de la mujer Mamá Mamá es la mirada En la que yo descubro Qué significa ser mujer Si ella tiene vergüenza De ser mujer Si está enojada Porque es mujer Pues me lo está pasando a mí Y eso es lo que yo Estoy tomando Como niñita Y desgraciadamente Con tantas generaciones De mujeres Sometidas Y abusadas Desgraciadamente Veo a las mujeres Muy enojadas Con respecto Al hombre Pero No resumiendo Sino nada más Desquitándose Y ahora Una mujer Que es muy masculina O sea Que esté en su polaridad Masculina Puede vestirse Como una muñeca Verdaderamente Esa no quita que debe Sí No, ser muy femenina Físicamente puede ser muy femenina Pero a los hombres Siempre hay algo Como que les repel Los hombres mismos Te lo dicen No, no Es que seas como Es guasa Pero Como desgraciado Que sean hombres Muy femeninos A menos Hombres que necesitan Esa sería Por la idea Claro Esa parte masculina O sea No es quiero Quiero un hombre Sí Pero eso es lo que vas a jalar Porque esto por la idea No puedes jalar A otro hombre Igual de masculino Yo creo que es muy importante Devolverle el poder al hombre ¿No? El buen poder Sí, claro O sea El permitir que ellos Hagan su chamba Que es la de producir La de hacer cosas Y nosotras recibir ¿No? Dejar que ellos cambien el foco Que ellos carguen el gavajón del agua Que ellos asuman En gran parte del peso económico Y no por interesadas Sino simplemente Que sean receptadas Es la parte de ellos Ajá Y Se me fue la Lo que te voy a decir Mejor comentar Porque se me fue Fíjate Yéndolo desde la naturaleza Viendo desde el cuerpo El falo El falo da Claro Y la vagina recibe Sí, claro Sí, entonces Si tenemos un comportamiento Falco Las mujeres Estamos dando 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 ¿No? Y en lo que está así Exacto Entonces El poder activar Bueno, yo lo voy a decir A lo mejor me equivoco El ser activando El ser activando Y saneando Mi energía femenina Es ser como una vagina Exacto Claro Una vagina que recibe Que te abres a recibir Y que eso también Hace un ciclo Que si yo puedo recibir Puedo ser nutrido Puedo nutrir Puedo nutrir Una buena madre Una energía femenina Nutre Tántricamente La mujer de hecho Recibe por la vagina Y da por el corazón Y el hombre Recibe en el corazón Y da a través del pen Entonces ese círculo Tánico En la pareja Se hace de esa manera ¿No? Entonces están las dos polaridades Independientemente De preferencia sexual No importa Uno es masculino Uno es femenino Y ese es el círculo Que se va creando Si los dos estamos dando Y recibiendo por el molado Pues no Como tú decías De las frecuencias No se puede Y así como para Lo último Lo que quiero decir En este tema Lo que tú decías Fiana por David Las mujeres Para salir de esa sumisión Que también lo entiendo En esta ley Del brazo Hemos traicionado Nuestra parte femenina Y tenemos que encontrar El camino De regreso a casa Que ese es el tema De todo un programa Y creo que va a ser bien importante Que lo dejemos ¿No? Bueno Cuando nos vamos A nuestro tercer corte Regresamos enseguida Para la charla Que vas a dar Muy maravillosa Cuando te pones A vibrar Con aquellos Cuyas notas Están vibrando Con la frecuencia Del amor Tienes entonces El poder De poner a vibrar Las notas De otros Con una frecuencia Vibratoria similar Con la misma cualidad También de Chloe Fade Pues ya regresamos A lo que es La charla Ay bebe Te vas a matar Porque nos vamos A parar Si se va a poder O no se va a poder Bueno Lo vamos a hacer sentada ¿Sentada? Sí Nos hemos sentado ¿Quieres hacerlo con Con Laura? Para que ahora lo persigan Para que ahora lo persigan Antes de que ellas empiecen Nada más les voy a poner Un pequeño ejercicio Si lo quieren hacer Van a poner sus dos pies En el piso La espalda recta A ver, a ver, a ver A cómo vemos Cierren los ojos Inhalen y exhalen Y piensen en una persona A la cual ustedes Quieran mucho Vean su rostro Y mentalmente Díganle Te quiero mucho Y sientan Que paz En su corazón Y cuando estén listas Abre los ojos ¿Qué pasó en su corazón? Yo siento paz Tranquilidad ¿Tú ahora? Tristeza La acuñera Tristeza Pero bien O sea ¿Sintieron que vibró? Dulce ¿Sintieron que latió? Ok Ajá Porque el corazón Es el órgano más grande Tiene el campo electromagnético Más grande del cuerpo humano Es nuestra estación de señales Del organismo Y a través del corazón Un día también Podemos hacer otro programa Del corazón Porque tiene mil aplicaciones No conocidas Podemos transmitir Este amor que somos Y que tenemos Y por eso ahorita Vamos a hacer un ejercicio Que se llama Sintonización del corazón Que es maravilloso Y ustedes lo pueden hacer Ahora sí Ok Ya ves que La mano derecha ¿Sí? ¿No? ¿Puedes recibir a tu corazón? Sí Pon tu mano Tu mano izquierda ¿Igual? ¿Eso es la izquierda? Es de la izquierda Ajá Pues recibe Ok Entonces Es una forma De hacer un circuito Atlántico Donde reciba tu corazón Tú recibes al mío Y estamos en una onda De la izquierda Si quieres cerramos los ojos Respiramos Y hasta me puedo empezar A conectar Con el ritmo Y el movimiento De tu hermoso corazón Y siento como partita El mía Esto es un ejercicio Muy hermoso Cuando me puedo conectar Con mi pareja Y me puedo sintonizar De una forma Consciente Y puente De corazón A corazón Yo soy tú Tú eres yo Poder conectar Con Yo soy tú Tú eres yo Me abro A recibir La frecuencia Y la armonía De tu corazón Que te abro Para que te amas Y disfrutes La frecuencia Y el amor En ti Yo soy tú Tú eres yo Está triste Este corazón Está triste Está triste Está triste Está en tu corazón Hay que escuchar Me hablo con amor A escuchar De corazón Y desde aquí Te envío Una luz rosa Que tiene que ver Con el amor Con el amor Ací Entra Y Amo En el momento Que amas En condición Alguma Acérdalo Libre de resistencias el proceso que estés viviendo es una frase que voy a tener que acepto libre de resistencia el proceso de este momento en mi corazón acepto no lucho, no voy a encontrar me entrego al fluir de la vida como un ruido limpio transparente aceptar lo que la vida nos está enseñando en este momento a través de fluir unas emociones en mi corazón acepto libre de resistencia este momento esta reacción estos sentimientos en lo que me da recibo el aire rosa yo igualo mi frecuencia con el aire rosa y lo activo en mi diente ya soy tu aire rosa esto es indignita mi corazón que bonito esto es indignita mi corazón el año que profundo que lindo ay que hermoso se me salía a hablar de como decirlo fuerte con el corazón muchas gracias bueno donde te podemos encontrar ay hermosa pues mira mi celular es el 4424 221416 mi correo electrónico es rociolistica arroba gmail.com estamos ahorita activando un programa mi compañera que le mando un beso a mi maestra y tutora de hemorragia y cábala la UNICEVES estamos abriendo un espacio de cápsulas sagradas que es capsulasagradas arroba gmail.com de verdad es un honor haber estado con dos personas tan hermosas tan preparadas tan sabias tan nutridoras tan comprometidas a sanar el corazón de la energía femenina en los hombres y las mujeres de la tierra las honro las bendigo me siento muy afortunada de que me haya permitido hasta me dieron nervios estar en medio en cábala los brazos y bueno agradezco que me hayan permitido estar en el corazón estar en la neutralidad estar en el punto del centro hacia donde vamos todos hacia donde se activa la escalera de Jacobo en un ascenso a los mundos superiores estoy muy agradecida las bendigo a las dos y que su trabajo y sus proyectos florezcan compartiendo y dando la luz de su ser a todos los seres que se acerquen se sintonicen con ustedes para poder disfrutar y recordar la sintonía y la frecuencia de la luz muchas la verdad gracias muchas la verdad gracias 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 miren bueno yo le agradezco a la vida porque siempre me pone a estos seres maravillosos a estos ángeles que se me cruzan el camino yo sigo maravillada de que ahora se hayan cruzado en mi camino y bueno y Rocío que les digo que es una experiencia de tantos años que yo sentía que tenía que encontrar a esta mujer y como la vida nos vuelve a poner el 22 y 23 chicos acuérdense ahora y yo damos raíces de la codependencia aquí en Querétaro como salir de la trampa y sufrimiento y también en agosto empiezo el entrenamiento es un diplomado con duración de 8 meses que es un autodescubrimiento muy profundo donde vas a tocar temas desde autoestima inteligencia emocional patrones transgeneracionales patrones mentales etcétera hasta desarrollar todo tu potencial entonces si quieren informes me pueden mandar un mensajito al 442-322-1451 maema27 arroba hotmail.com en arroba maema27 es mi twitter mi twitter y en facebook Eli Martínez con mi latín ¿dónde te podemos encontrar mi querida? bueno mi facebook oficial ahora meina de hui porque el muro ya está atascado pero pueden darme like y me siguen ahí twitter es arroba ahora meina de hui el teléfono celular 55-2701-1568 estoy trabajando aparte que vamos a trabajar aquí en Querétaro también en el DF y voy a empezar un poco precisamente para meter desagración para meter es el próximo miércoles 5, 6 perdón en la noche en la corona de Roma me pueden pedir informes con mucho gusto se los mando y bueno tenemos proyectos también hasta para Querétaro y muchas cosas que ya estén nos vamos a sorprender pues muy bien nos vemos la próxima semana vamos a terminar esta trilogía que tenemos con mi querida Rocío y vamos a hablar de la energética de las relaciones tan guau que interesante nos vemos otra próxima semana gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.